Continuando con nuestra serie de ejemplos sobre el uso de las ecuaciones de primer grado para solucionar problemas reales, vamos a continuación a resolver dos problemas relacionados con monedas. Comencemos entonces con el primero. Un padre deja una herencia de 1.500 monedas de oro para repartir entre dos hijos y tres hijas. Ordena que las hijas reciban 50 monedas más que los hijos. ¿Cuánto recibe cada hijo e hija? Es lo que debemos responder. Lo primero que debemos hacer es asignar una incógnita al problema. En este caso vamos a llamar X a nuestra incógnita y se la vamos a asignar al número de monedas que recibe cada hijo. Entonces vamos a ponerlo X es el número de monedas que recibe cada hijo. También podría ser el número de monedas que recibe cada hija, pero es más fácil plantear un problema y ya lo habíamos dicho en videos anteriores, utilizando a la incógnita como la cantidad menor. Miren que los hijos van a recibir menos monedas que las hijas. Pero igual, como sea que lo planteemos, debemos llegar al mismo resultado. Ahora, ¿cuántas monedas recibe cada hija? El problema nos dice que es 50 más que los hijos. O sea, X más 50 va a ser el número de monedas que recibe cada hija. Esa es información que nos da aquí el problema. Si a un hijo le damos 20 monedas, entonces una hija va a recibir 70. 20 más 50. Con esta información todavía no hemos planteado la ecuación que nos va a permitir resolver esta pregunta. ¿Qué tenemos? 1500 monedas en total se van a repartir. O sea, que si sumamos la cantidad total de monedas que se dan a los hijos y la cantidad total de monedas que se dan a las hijas, vamos a tener 1500 monedas. ¿Cuántas monedas en total se van a dar para los hijos? Se van a dar 2X. Miren, nos están diciendo que hay 2 hijos. Entonces, si multiplicamos a la cantidad de monedas por hijo por 2, obtenemos el total de monedas que se dan a los hijos. ¿Cuántas monedas se dan para las hijas? 3 veces X más 50. 3 veces esta cantidad, porque esta es la cantidad que recibe cada hija. Y como son 3 hijas, entonces simplemente multiplicamos. Tenemos 3 por X más 50. Y la suma de este total de monedas que se dan a los hijos, más este total de monedas que se dan a las hijas, va a ser igual a 1500. Ahora entonces, si tenemos una ecuación que nos permite resolver esta pregunta. Vamos entonces a resolver la ecuación. Aquí tenemos 2X. Vamos a multiplicar este 3 por X más 50. Ley distributiva del producto. Entonces, 3 por X, 3X. Y 3 por 50, 150. Esto igual a 1500. Podemos reducir este par de términos que son semejantes. 2 más 3 nos va a dar 5X más 150 igual a 1500. Utilicemos transposición de términos para despejar a la X. Miren, aquí tenemos más 150. Suma este lado, pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos 5X es igual a 1500 menos 150, que es igual a 1350. Ahora nos interesa la X sola y está multiplicada por 5. Este 5 que multiplica pasa a dividir. X va a ser igual a 1350 dividido entre 5, que es igual a 270. O sea que 270 son las monedas que van a recibir cada uno de los hijos. ¿Cuántas monedas reciben las hijas? Es muy fácil. A este 270 hay que sumarle 50 porque reciben 50 monedas más. O sea que las hijas reciben 320 monedas cada una. Si ustedes verifican 3 por 320 más 2 por 270, eso les debe dar 1500. Eso es tarea para ustedes allí en sus casas. Veamos el segundo problema. El enunciado del segundo problema nos dice, tengo 200 pesos en monedas de 10 y 5 pesos. Si tengo 22 monedas, ¿cuántas son de 10 y cuántas son de 5? Vamos entonces a introducir aquí nuestra incógnita. X va a ser el número de monedas de 10. No importa en este caso si escogemos que sean de 5 o de 10 la X. Lo importante es seleccionar a 1. En este caso seleccionamos que X sea el número de monedas de 10. ¿Cuántas monedas de 5 tenemos? Vamos a tener 22 menos X. Porque sabemos que en total tenemos 22 monedas. Si le restamos a ese 22 el número de monedas de 10, vamos a tener el número de monedas de 5. Entonces vamos a ponerlo aquí. Número de monedas de 5. Con esta información aún no hemos resuelto nuestra pregunta. Debemos utilizar la otra información que tenemos. Y es que en total son 200 pesos. Si nosotros multiplicamos la cantidad de monedas de 10 por su denominación por 10, vamos a tener el total de dinero que tenemos en monedas de 10. Lo mismo sucede si lo hacemos con las monedas de 5. Si multiplicamos al total de monedas que tenemos de 5 por la denominación, en este caso por 5, vamos a tener el total de dinero que tenemos en monedas de 5. Entonces hagamos eso. 10 por X va a ser el total de dinero que tenemos en monedas de 10. Y 5 por 22 menos X va a ser el total de dinero que tenemos en monedas de 5. Si sumamos ambos totales, ¿qué debemos obtener? 200 pesos. Ahora sí vamos a resolver esta ecuación. Aquí tenemos 10X, 5 por 22 es 110. Recuerden ley distributiva. Y 5 por menos X menos 5X igual a 200. Reducimos este par de términos. 10 menos 5 nos da 5X más 110 igual a 200. Tenemos entonces que 5X es igual a 200 menos 110. Estamos utilizando otra vez transposición de términos. Este suma pasa al otro lado a restar. Y esto es igual a 90. Ahora, X va a ser igual a 90 entre 5. Porque este 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y esto nos da 18. Tenemos 18 monedas de 10. Porque X representa el número de monedas de 10. ¿Cuántas monedas de 5 tenemos? Si son 22 las monedas en total y le restamos 18, nos van a quedar 4 monedas. Entonces tenemos 4 monedas de 5 y tenemos 18 monedas de 10. Los invito entonces ahora a que continúen viendo nuestra serie de ejemplos sobre el uso de ecuaciones de primer grado para solucionar problemas reales. Gracias. 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 Gracias.